¿Cómo están queridos amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas todos a nuestra nueva jornada de noticias. Ya estamos con nuestra presente edición de Hora 3. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y nos encontramos en la mesa de conversación porque de inmediato le damos una bienvenida rápidamente a nuestro invitado. El día de hoy me refiero a don Claudio Mancilla, quien es coordinador regional de seguridad de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Seguridad Pública. Don Claudio, por favor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Agradecerle una vez más por estar con nosotros el día de hoy. Sí, queremos comentar todos los meses se realiza una reunión bien importante en la comuna y nos referimos a que el Consejo Comunal de Seguridad se presenta de una u otra manera con las autoridades de diferente índole. Y por supuesto es presidido por la alcaldesa, en este caso de la comuna, la señora Ramona Reyes. Queremos que nos comente acerca de esta reunión el día de hoy. Así es. Esto se la hizo hoy, ¿verdad? Hoy día. Perfecto. Terminamos aproximadamente 20 para la una. Ya. Todos los meses yo en este circuito que voy realizando a lo largo de la región me reúno con los consejos comunales de seguridad que presiden los alcaldes. Perfecto. Y en esa mesa están sentados no solo los servicios policiales, carabineros, policía de investigaciones, también está el ministerio público, los fiscales, están los servicios de gobierno que tienen que ver con el área y por supuesto el municipio. Esto es parte de la facultad de nueva ley que hoy día le otorga un rol bastante importante a los municipios en materia de prevención del delito. Y es una tarea que por supuesto nosotros realizamos permanentemente y que ha dado muy buenos resultados en la región y en el país. De hecho nosotros fuimos la primera región de Chile que logró que sus 12 consejos comunales de seguridad tengan sus planes aprobados por los consejos municipales. Y eso significa poder generar políticas públicas en términos de la seguridad en las comunas. Perfecto. Una pregunta que a mí me llama mucho la atención al respecto de esto y tiene que ver por supuesto con seguridad es con respecto al sistema STOP que se creó por el gobierno actual. Ha dado resultados, está trabajando bien ese sistema el día de hoy. Ha hecho denuncia a la gente que es muy importante eso. Sin duda, bueno nosotros nos reunimos también una vez al mes con todos los comisarios, esa mesa la encabeza el intendente, el general de carabineros, los distintos servicios también están integrados ahí. Incluso hemos ido integrando servicios como la Armada que nos prestó una importante ayuda en todas las zonas costeras. Y ahí se revisan lo que han sido las acciones del mes por parte de cada uno de los distintos comisarios. Se revisa la focalización de los delitos que estamos georreferenciando digamos con una plataforma que hoy día maneja carabineros que es una plataforma última generación que se llama SITE. SITE y que va siguiendo de alguna forma lo que es esta movilidad del delito que tiene mucha movilidad. Y el mejor ejemplo de eso es que algunos delitos que por ejemplo se nos han dado en una comuna, una vez que nosotros hacemos un trabajo de seguimiento, le damos mayor cantidad de horas en la calle a los funcionarios policiales, en fin. Esos delitos a veces se van moviendo en otras comunas y nosotros vamos haciendo el seguimiento. Así como ha avanzado...